Yo puedo teñir un poncho de azul mapuche calfú Pero un ejército no, que no tengo tanto azul Plantita de añil rastrera, yo sé que en tu corazón Anda una sangre azulada, que ahora preciso yo Perdóneme general, no le he podido cumplir Mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil Debo teñir bien las telas y azular la libertad Que allá por la cordillera un río azul cruzará Pero hay veces que las ganas quedan en ganas nomás Azules manos pehuenchas no pudieron azular Perdóneme don José, mis manos han fracasado Preciso toda una pampa para pintar sus soldados Dicen que la Magdalena lloraba a su Dios de cruz Yo soy otra Magdalena, yo lloro a mi Dios de azul Perdóneme general, no le he podido cumplir Mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil Mis manos son muy pequeñas para atrapar tanto añil Oh Zo, mi Dios de cruzará Amén Yo soy una